Dios le bendiga a mis amados hermanos, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Dios le bendiga a nuestro obispo presidente Erwin López. Estamos aquí en el lugar, Segunda Iglesia Bábado, donde pastorea nuestro pastor Manase François. Ahí está la obra, ahí está la obra, la obra que ellos hacen un buen esfuerzo, trabajo del Señor. Trabajo del Señor, trabajando, hacer una casita aquí, por donde se adora al Señor. Mira acá, mira acá, con techo de zinc, pero está cubierto, que si viene el agua, tan siquiera no se las ha mojado. Falta ventana, falta ventana, falta la puerta y ciertas cosas más para terminar preparado, pero estamos aquí visitando la obra del Señor. Mira la obra acá, mira la tienda, el reino, todo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga a mi amado presidente Erwin López. Estamos aquí trabajando en la obra del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.